Bebe esto y los gases, acidez estomacal, náuseas y dolor de estómago desaparecen. En este video les enseñaré un remedio casero muy efectivo para tratar problemas como la acidez estomacal, los gases, las náuseas, dolor de estómago y otros problemas en el estómago. Es un remedio muy sencillo, pero también muy efectivo, algo que yo mismo puedo decir que he comprobado. Este remedio se prepara con bicarbonato de sodio y limón. Los dos ingredientes de este remedio ayudan a tratar problemas estomacales, debido a que el bicarbonato de sodio y el jugo de limón poseen propiedades alcalinas, cuando estos dos ingredientes son ingeridos juntos ayudan a combatir el pH de los ácidos estomacales. Esto ayuda a reducir la acidez estomacal, ayuda a aliviar el dolor de estómago y elimina las náuseas. Como puedes ver, estos dos simples y económicos ingredientes son excelentes para tratar este tipo de problemas estomacales, comparte este remedio con tus amigos y familiares para que ellos también se enteren de él. Ahora te enseñaré cómo debes preparar este remedio y la cantidad de ingredientes que necesitas. Ingredientes Media cucharada y carbonato de sodio El jugo de medio limón Luego agregamos en el vaso la cucharada de bicarbonato de sodio Preparación Cortamos un limón por la mitad y exprimimos en un vaso el jugo de una mitad Mezclamos bien hasta que el bicarbonato de sodio se haya disuelto completamente Luego echamos a la mezcla de bicarbonato de sodio y de limón un vaso de agua tibia y lo mezclamos Debes tomar el agua inmediatamente Para que este remedio tenga mejores resultados, debes tomarlo justo cuando empiezas a sentir síntomas Espero que este video te haya sido útil Recuerda darle like a este video Suscribirte y me dejas saber en los comentarios cómo te fue con este maravilloso remedio ¡Gracias!